Música Gracias mis corazones por formar parte de esta familia outfits y por preferir el canal. Para las chicas que están por primera vez viendo este contenido, les comento que aquí van a encontrar ideas de outfits como combinar y complementar prendas, tendencias y moda, como armar tus looks y varias ideas más. Si te gusta el video, te invito a que te suscribas para que seas una de las primeras chicas en recibir y comentar los videos. Para ello, hay un botón en la parte de abajo con el cual podrás suscribirte y también encontrarás una campanita para que recibas las notificaciones en cuanto suba un nuevo video. Espero sea de tu agrado y te quedes hasta el final. Hola mis bellezas, para el día de hoy vamos a tener ideas de falda midi para que mis lindas que cuentan con 40 y 50 años tengan esta linda opción con este largo de falda. Las faldas midi te harán lucir con elegancia, así que las puedes utilizar sin problema para algún evento formal o para ir a la oficina si eres una chica ejecutiva. Las faldas rectas en un largo midi se ven lindas con calzado estileto o sandalia alta. Hay algunos diseños de faldas que se pueden usar para estar un poco más casual y en donde se pueden usar sandalias de piso o mulés. Las texturas que podemos encontrar con este estilo de falda son rígidas como la tela de gabardina, otras con una linda caída como lo son las telas más delgadas. También encontramos ideas con falda midi en tipo piel o vinipiel. Checa las ideas lindas que te van a hacer lucir espectacular. Si te gustan las ideas, regálame tu like y si compartes el video, me apoyarás bastante. ¡Suscríbete al canal!